Grupo Cohen denuncia que fueron despojados por personas armadas de la administración de la Rotonda Monumento al Trabajador construida por este consorcio empresarial en la entrada de la ciudad de Chinandega en el año 2007. Los detalles con Willy Narváez. A través de un comunicado, el Grupo Cohen denunció que personas armadas que se identificaron como personal de la alcaldía de Chinandega les exigieron entregar de forma inmediata la administración de la Rotonda Monumento al Trabajador, también conocida como Rotonda Los Encuentros, ubicada en la entrada de esa ciudad. La misma fue construida en el año 2007 por el Grupo Cohen. En el documento explican que los sujetos desalojaron al vigilante y a los jardineros y no presentaron ningún escrito. Además, argumentaron que lo hicieron porque la Rotonda carece de colorido e iluminación. El Grupo Cohen aclaró que desde que se autorizó la construcción del Monumento de la Rotonda, mediante un acuerdo suscrito, la alcaldía de Chinandega asumió la obligación de darle el debido mantenimiento y cuidado. Sin embargo, ha sido la Fundación Cohen quien ha asumido la vigilancia, jardinería permanente, servicio de agua potable, ornamento, reparaciones y decoraciones, rubros que sobrepasan los 250.000 dólares. Luego del desalojo, la alcaldía publicó estas fotografías. Cabe señalar que esta rotonda se constituyó como un símbolo de lucha de autoconvocados y algunas de las marchas concluyeron en este sitio. El Grupo Cohen también aprovechó para referirse a la inestabilidad en el país y a la falta de seguridad jurídica, que en su caso le han sido usurpadas tierras productivas, esto desde el año 2018, además de impedirles para la renovación de licencia de la Fundación y en Managua el año pasado esta propiedad había sido tomada por paramilitares. Este es un informe de William Arbaez para Acción 10.